La primera reunión del Simul Paz es básicamente para muchos de nosotros para conocernos. Soy muy de verdad feliz de que hoy estamos aquí y que hemos llegado a este punto, hemos llegado a empezar algo un poco así sin pensarlo demasiado con una idea y pensando que la idea podría ser estada como mismo interesante y de ahí hemos empezado a trabajar en conjunto. La primera reunión del Simul Paz es una investigación que a priori no sabemos si da resultado, pero es una investigación que siempre y cuando da resultado, estos resultados van efectivamente a cambiar las perspectivas. Y en este sentido es muy importante invertir en este tipo de investigación. Como Grupo 1, ¿quién somos? Bueno, somos un grupo de investigación que es parte del Departamento de Arqueología y Antropología de la Institución Milay Fontanal del SESIC. Sobre todo el G1, somos un grupo de investigadores e investigadoras que tienen unas trayectorias de tipo académico un poco inusuales en un sentido. Hay personas que vienen de las ciencias naturales como por ejemplo yo, botánica, geología, hay gente que ha tenido una fuerte componente relacionada al computing y hay gente que de otro lado ha desarrollado toda su vida académica al interior de lo que son la trayectoria de arqueología o de antropología. Todos los participantes del Grupo 2 al momento están en trabajo de campo. La temática es la evolución de cazadores, recolectores, agricultores y ganaderos. Como sabéis, esta evolución se produce in situ y después las nuevas formas de vida se transmiten a Europa y a Asia. Entonces, otro grupo hablará de lo que es la expansión. Nosotros trabajamos en lo que es el origen, porque los grupos de cazadores-recolectores modificaron sus formas de vida y se convirtieron en agricultores y ganaderos. Fundamentalmente estamos trabajando en la ciudad, en el yacimiento de Tarmés. Realmente aquí hay un juego, hay un juego muy interesante entre mundo nómada y mundo sedentario desde una perspectiva, pensamos, desde una perspectiva tecnológica. Representan, de hecho, dos grandes modos de explotación del medio ambiente que conviven en Asia Central, que es la agricultura y el pastoralismo. Los dos son tradicionalmente asociados a dos grandes tipos de estructura socioeconómica, el nomadismo pastoral y la agricultura irrigada. Otras, Ana Azul y yo, que soy Isabel Ruiz, venimos del Laboratorio de Etnoecología del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Lo que hacemos es investigación en etnoecología y la etnoecología la definimos como el estudio interdisciplinario de las relaciones dinámicas entre gente, el medio ambiente y los recursos naturales. Llega la hora del Grupo 6. Estoy aquí presentándolo yo y Florencio del Castillo, que ha venido. El resto de miembros del Grupo no ha podido venir. Básicamente, este año se cumple, de hecho, 20 años, que iniciamos una línea de investigación que durante mucho tiempo ha sido muy marginal en el ámbito de la arqueología. Nos consideramos los locos de las máquinas y de los números. Y que, afortunadamente, la eclosión de un grupo como este, el Consolider, significa que dejamos de ser marginales y ahora pasamos a ser los envidiados, sobre todo por la naturaleza de la financiación que tiene un grupo como el Consolider. Las líneas de trabajo, como podéis ver, pues hemos trabajado todas las líneas más clásicas dentro de la estadística del Data Mining, pero también la introducción de elementos de automatización automático, tanto en la aplicación de morfometrías, clasificaciones, avances de series temporales. Y también, pues desde hace algunos años, hemos trabajado en cuestiones de simulación computacional. Los referentes de trabajo, todo lo que sería Patagonia, tanto la Patagonia Norte, la zona de la mesita del Simuncurá, Patagonia Central, en la zona del lago Mustas, por ejemplo, y de la baña del río Chubut, o la Patagonia Atlántica, al sur de Península Valdés, en todo el margen cronológico que nos podría dar esta zona. De hecho, no trabajamos el inicio de la colonización humana, porque lo que más nos interesa son las últimas poblaciones humanas y cómo fueron masacradas por las potencias coloniales. También tenemos... En Francesca hay una serie de líneas de trabajo en supercomputación y en simulación en general que ya están bastante definidas, como pueden ser bioinformática, biotecnología, un poco lo mismo, después a temas de biomedicina, etc., a que ya están creadas y son las que han creado estos departamentos. Lo que no hay y no es normal en centros de supercomputación en general es una línea de ciencias sociales y humanidades. De hecho, esto es un problema, porque los centros de supercomputación que existen en el mundo, en principio los de investigación son de dineros públicos, entonces en ese sentido deben también, dar apoyo o deben también dar soluciones a estas líneas de investigación, a estas áreas, que normalmente no han usado estos recursos. En ese marco, desde siempre el BCCA ha querido apostar por esta línea de investigación y ahora, desde hace un par de años, se está creando esta línea, que aunque es muy joven, porque ya os digo que el centro tiene cinco años, pues que la línea tiene dos, pues se está empezando a integrar este tipo de investigación dentro del trabajo normal del BCCA. Nuestra investigación a efectos del proyecto SimulFast, algunas líneas en las que hemos trabajado son estas, la transición del neolítico, en esto hemos hecho algunos estudios teóricos de simulaciones y de comparar con los datos arqueológicos, y básicamente hemos desarrollado modelos de difusión démica, o sea, de movimiento de poblaciones, últimamente incorporando factores geográficos, como el viaje por el mar o las barreras montañosas, y ahora recientemente hemos empezado a incorporar la transmisión cultural, para intentar comparar las consecuencias de los modelos con y sin difusión cultural. Nosotros, no sé si somos técnicos, definitivamente también basamos un poco de arqueología, pero algo sabemos de lo que es comportamiento autónomo. Una parte de lo que nosotros hacemos tiene que ver con comportamiento autónomo en lo que se llama Single Agent Setting, ¿ok? Es básicamente donde es uno solo el que toma las decisiones. Ya el problema es bastante complicado ahí, cuando uno agrega múltiples agentes, ya los problemas son no solamente computacionales, sino que no está claro cuál es la solución del problema. En particular, el marco más sencillito, matemático, para lidiar con el problema de múltiples agentes, que también ha sido mencionado antes, es la teoría de juegos, ¿ok? Del punto de vista de los tres enfoques que mencionaba al principio para hablar de lo que es la síntesis de comportamiento en agentes, agentes, pienso que desde el punto de vista del proyecto, uno de los temas que va a haber que indagar es si queremos modelar los agentes a través de un conjunto fijo de reglas, ¿sí? Que pienso que es algo relativamente común en muchos de los modelos que se usan en Agent Based Model, en el trabajo de Joshua Epstein y otra gente más, si queremos que de alguna manera parte del comportamiento sea flexible y modificable en el tiempo, o si a su vez queremos que quizás una característica bien humana, es que los agentes, en ciertos casos, puedan razonar con modelos. ¿Qué es el INSISOC? INSISOC es un grupo de investigación de excelencia de Castilla y León, que tiene cerca de 10 años de experiencia en sistemas complejos y en modelos computacionales de simulación. Actualmente tiene dos líneas de investigación claramente separadas, diferenciadas, una en Project Management and Organization of Cybernetics. Básicamente lo que hace esta línea es, bueno, pues, agrupa, es una línea un poco heterogénea, agrupa trabajos donde aplican la cibernética y la dinámica de sistemas a problemas de organización, donde se aplican, también se estudian metodologías para la gestión de proyectos, y también se desarrollan aplicaciones para la comunicación y colaboración. Y la otra línea fundamental, que es los sistemas sociales complejos, que es donde nosotros nos ubicamos y que es donde, digamos, da origen el nombre, puesto que, digamos, nuestra aproximación proviene de la ingeniería y de las ciencias sociales, fundamentalmente somos ingenieros, hay también algún economista, y el nombre de INSISOX proviene de Ingeniería de los Sistemas Sociales. Voy a presentar el último de los grupos que participan en este proyecto. Es el grupo de Sociología Analítica y Diseño Institucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, el de introducir en la Sociología algunas técnicas que dentro de esta disciplina resultan innovadoras, aunque no lo sean en otras disciplinas. Entre ellas los experimentos conductuales, hemos tocado dos tipos de experimentos, básicamente experimentos de laboratorio y experimentos online, y los modelos de simulación basados en ejemplos. Y por último, el último objetivo de la actividad del grupo es el de derivar implicaciones para el diseño institucional y las políticas. ¡Suscríbete al canal!